La gastronomía mexicana y su enorme diversidad están en el punto focal de la Semana Internacional de la Comida en el Berlin Food Week, festival en el que México es por primera vez el país socio. La participación de México en ese festival tiene lugar en el marco del Año Dual México-Alemania, además de presentarse en marcas mexicanas en el pabellón patrocinado por ProMéxico, por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por el Gobierno de Tabasco. Nuestros productos son todos hechos artesanalmente en Cozumel, tienen una aceptación muy buena porque no tienen leche, no tienen nada sintético, todo está hecho con el mejor cacao del mundo que es el cacao de Tabasco y es lo que estamos promoviendo. En Alemania hay mucho interés en la cocina mexicana, razón por la que se presenta en el festival una de las mayores cadenas libreras de Alemania, Dusman, que entre su amplio repertorio de obras sobre la cocina y recetas de todo el mundo, presenta por primera vez una compilación de libros de recetas de comida mexicana en alemán. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.